A los amigos de los estudios, por Hondureños, bueno, yo creo que voy a referirme así brevemente al tema del hospital Escuela, porque ahí hay una comisión de representantes de varias organizaciones que son los que dicen el movimiento, pero ahí repito, decirle a los autoridades de salud, no desconozco los alcances del acuerdo que hicieron, yo recuerdo cuando se hizo la transición del hospital San Lorenzo a la OCCESA, que tardaron hasta cuatro meses en pagarle a los compañeros, pero los compañeros estaban conscientes porque se les advirtió que la transición iba a costar un poco y es natural. Ahora no sé cuáles son los alcances que ellos han tenido en ese sentido, pero ojalá que los acuerdos que hayan llegado se cumplan, eso es lo más importante. Pero también es importante decir que en cumplimiento de acuerdos nosotros tenemos a los compañeros de gracias a Dios de las de la Bahía que están parados con sus hospitales y regiones, y eso es lamentable porque hay un tema de zonaje que se firmó en 2023, en 2024 dos actas más de compromiso con las actuales autoridades de salud, y hasta ahora no se ha cumplido. Yo entiendo que nos dicen que los compañeros son ávaros, pero a los médicos, a las licenciadas, a los que pertenecen a colegios profesionales, nos les dijeron que eran ávaros cuando les aprobaron el 25% con enorme salario. Entonces ya se imagina usted el 25%, un salario de 50 mil pesos, ¿cuánto es más o menos? Entonces no llega ni al salario ordinario que tiene la enfermera auxiliar. Entonces yo creo que aquí también, ya que me dan el espacio ustedes, hacer el llamado a la autoridad de la CESAL que reaccionen, porque cuando no reaccionan, cuando no salen a tratar de resolver este tema, se degenera a tal extremo que la próxima semana se suma la zona norte y la zona atlántica del país a estas acciones de protesta por temas de ellos y en solidaridad con los compañeros de las Islas de la Bahía. Creo que estas son las cosas que no deben de suceder. Y aquí donde la autoridad, cuando no hace lo pertinente, permite entonces que la situación se desborde hasta el extremo que podría conllevar a que en las próximas semanas esto sea en los 18 departamentos del país. José Orellana, ¿cuál es el impacto que ustedes sienten que está causando el hecho de estas asambleas y paros en sectores importantes del país y que las autoridades de salud hasta el momento no le brindan una respuesta oportuna? Sí, bueno, a usted dio en la idea precisamente qué es lo que más duele, porque aquí el afectado es el pueblo y el pueblo no tiene en lo absoluto por qué pagar una situación de mero incumplimiento administrativo, o sea, donde las autoridades están obligadas a dar una respuesta, no la dan, y es el pueblo que termina pagando los platos rotos. Y creo que eso no puede suceder. De hecho, por eso, este gremio en los últimos dos años se ha mantenido calmado, tranquilo, porque recordemos que el sistema de salud está sustentado sobre el personal auxiliar en la enfermería. Entonces, en ese sentido, uno entiende la responsabilidad enorme que significa el trabajo que hace cada enfermero y enfermero en Honduras, pero a la autoridad parece que este tema no le importa, o como nos han visto muy pasivos, se imaginan entonces que nosotros no tenemos nada que exigir o la capacidad de exigir. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es que uno apele al diálogo y otra cosa es que uno sea tonto o que el compañero sea bruto, como lo han tratado ellos, a tal extremo que la ministra le dio diciendo al otro día de que la clase pobre, o sea, la clase baja, y nosotros no nos da pena decir que somos clase baja. ¿Y cuál es el problema? Es que es pecado, pecado ser corrupto. Eso es pecado, pero ser pobre no es pecado. O sea, que el hecho de que se refieran a nosotros de manera completamente discriminatoria no nos baja la moral nosotros en ese sentido. Entonces, eso es lo que ha sucedido, en vez de llamarnos a una mesa y sentarnos y resolver, confrontar. Y nosotros hasta ahora no hemos confrontado. Y yo le voy a hacer un llamado a las autoridades de salud, no esperen que nosotros empecemos a confrontar, porque les aseguro que ni a ustedes ni a nosotros nos conviene ese tema y todo el pueblo hondureño. Josué, solo finalizo brevemente con esta consulta. ¿A cuánto asciende la cantidad de dinero que le deben a las enfermeras y a los enfermeros de Honduras? Mire, si hablamos solo de deudas, que tiene la Secretaría de Salud desde 2022 a la fecha, supera los 20 millones de lempiras en deudas. Nosotros no tendríamos que estar en la calle pidiendo algo que por obligación tiene el patrono que cumplir el trabajador. Nosotros tendríamos que estar en otros temas de organización. No diciéndole al patrono, pide que usted le tenía que pagar el salario, compañero, no se lo pagó. ¿Por qué no lo pagó? Aquí vengo a protestar yo para que se lo pague. Entonces creo que eso no debe ser así. Es una obligación del patrono y en ley ya está establecido en las normas jurídicas nuestras que el trabajador tiene derecho a un salario. Entonces se lo atrasan, le atrasan colateral, le atrasan conquistas laborales y eso ya está presupuestado de un año antes que está listo el presupuesto, la plata para poderle pagar los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el tema? Una inoperancia administrativa. Entonces creo que solo en ese tema andamos arriba de 20 millones de lempiras. Pero también tenemos el tema del zonaje de los departamentos de Gras y de Obras de la Bahía, que anda arriba de 30 millones el tema de deuda que tiene la CESAL con los trabajadores. Entonces creo que el llamado es para las autoridades, pero el llamado también es para nuestra presidenta constitucional de la República, que le hemos venido haciendo llamados en reiteradas ocasiones, para que también nos atiendan nosotros, nosotros también somos parte de este pueblo, aunque nos miren como cualquier cosa, pero también somos parte del pueblo muy importante en el sistema de salud. Y sería importante que nos atiendan, que nos reciban y que nos escuchen, sobre todo, todo lo que nosotros tendríamos que decir en relación al sistema de salud y en relación a las necesidades que tiene la enfermería en Honduras. Muchas gracias.